Buenos días amigos, miren, aquí en mi camino me encontré este agave azul, miren qué bonito, y dije, se les voy a grabar, todo está en estado silvestre, aquí ellos nacen, y pues son los que a veces nos venden en los viveros, pero ellos están en estado silvestre, estos ellos aquí nacen y aquí se reproducen, miren, es como un agave azul, miren qué bonito color tiene, y sus hojas están muy largas, miren hasta dónde llegan, son desde abajo, y la hoja está bastante larga, porque pues ellos aquí están en este como arroyito, que cuando llueve pues aquí baja agua, entonces pues ellos se dan aquí, en esta laderita, miren, cuando luego los venden en los viveros están bien chiquitos, pero miren este, cómo crecen sus hojas, son muy largas, es lo que les quería enseñar amigos, espero les guste este video de este agave azul, bueno amigos, pues ahora sí que yo hago con gusto estos videos, espero les guste lo que yo les estoy grabando de aquí, de donde ando yo ahorita, caminando, bueno amigos, suscríbete, suscríbete,